El tema Mourinho no sabemos cómo es, nada más que decir, si él tiene que hablar del Barça o no, o Pepe o no, pues la verdad me importa más que poquito. El Camp Nou es una afición exigente, yo me fui, se pagaron 30 millones por mí y ya está, y es así, es así. Y yo cuando tomé la decisión de volver siempre he dicho que lo sabía, yo cada partido malo que hago retrocedo 10 buenos que había hecho. Esto lo tengo clarísimo, que van a ser más exigentes conmigo que con otros y también con lo que tiene que ser y la realidad. Estos chicos, estos compañeros míos han venido de ganar muchísimas cosas durante los últimos 4 o 5 años y es normal que a ellos se les tenga en un punto de mira mucho más elevado. Y se lo han merecido, se lo han ganado y ya está. Yo vengo aquí a trabajar, a darlo todo de mí y sobre todo a sumar. No voy a restar, ni voy a ponerme la cara, ni me voy a quejar, ni voy a venir aquí a llorar. Lo que tengo que hacer es ahora con la cabeza salir a entrenar como el que más y cuando me toca salir al campo igual. Pero yo creo que el equipo está bien, sufrimos un pelín después de Milán, sí que es cierto que la confianza y la autoestima se nos quitó un poquito y esto a lo mejor sí que lo hemos sufrido en estos partidos con el Madrid, pero a partir de allí el fútbol y el futbolista se demuestran en partidos importantes. Y como bien dijo Xavi, a esta generación le falta hacer una remontada histórica y por qué no, pues intentar valorarlo también de esta manera y darlo todo. Siempre que no hemos jugado con cabeza siempre nos ha ido mal. Esa sobreexcitación yo creo que no es buena en ningún momento y tenemos que controlar siempre el querer, querer, querer meter goles con el cuidado que si nos meten uno tenemos que meter cuatro. Yo creo que en este aspecto tenemos que ser inteligentes y no solo el querer jugar con el corazón a veces vale, sino que también la cabeza será importante en este partido. Y sobre todo es la motivación, el querer, la confianza esa de decir, si ganamos y jugamos bien, yo creo que puede ser un salto de moral al equipo para lo que resta el final de temporada brutal. Y ya no solo por eso, por la afición, por la alegría que se pueden llevar y más que nada también por el juego del equipo durante toda la temporada creo que también lo merecen.